Bueno, mira, la convocatoria es festejar el Día del Niño en el Centro de Salud para la comunidad que nosotros trabajamos. Son los barrios Toma Nueva, Toma Vieja, Arenales y Ciudad Perdida. Y todos los vecinos alrededor de la escuela. ¿En qué calle propiamente se va a celebrar este festejo tan lindo? Este festejo se va a hacer en el Viraró y el Rondó. Es en el predio que está al lado del Centro de Salud. A partir de las 3 de la tarde nos vamos a juntar ahí. ¿Con qué van a sorprender a los chicos? Ah, muchas sorpresas. A ver, Cultura de la Municipalidad de Paraná nos ha ofrecido algunos espectáculos con música. Y también el equipo del Centro de Salud ha contratado otros espectáculos para tener. Muy buena música, juegos, divertimentos, artistas. ¿Chocolate va a haber? Sí, hay chocolate, hay regalos, va a haber muchos regalos, sorpresas. Gracias a todas las donaciones que nos ha hecho la comunidad. Sabemos que toda la comunidad ayuda, ¿no? Sí, gracias a Dios, los vecinos del barrio. Hay gente del comedor comunitario que nos va a hacer la leche. La arenera ha hecho donaciones. Bueno, y fundamentalmente esto se ha hecho a través de las chicas, de las trabajadoras sociales, que están trabajando en la comunidad. Gracias. 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 Gracias.